Seguimos en vivo, esto es Salofoque Radio Show y tenemos vía telefónica a Oliver, quien fungiera hace unas horas como manejador del Rumai, mejor conocido como Palito de Coco. Buenas noches, Oliver. Buenas noches a toda la República Dominicana, buenas noches a Ritmo 96. No, 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 en Power 103, estamos en vivo en Power, en Power 103. Power 103, disculpame. Está bien, tranquilo, tranquilo, Oliver. Es que, bueno, Power 103 la estación, un saludo a toda la República Dominicana, a ti, por darme la oportunidad, estoy a tu disposición para contestar lo que sea, Oliver Peña desde La Vega. Oliver, vimos unas declaraciones que Endera Rumai, en el programa de Domingo Bautista, diciendo que tiene ocho días que no come y que tiene un desacuerdo contigo y que se va para Haití. ¿Qué está pasando? Mira, mira, yo quiero realmente decirte que eso es falso de toda falsedad. Una gente que duró ocho días sin comer, ¿qué le pasa? Se muere. Yo duro tres veces, mi ajorco. Pueden preguntarle también a Johnny Montaño, que es parte de este engranaje. A los Rumai, de que hicimos, yo fui la persona que lo pegué en YouTube y en nuestro programa, logramos un millón y medio de views. Sus familiares y el joven Daniel nos contactaron para que le manejó su carrera. Hablamos claro con él, le dije, mira, yo no quiero situaciones, más por las cuestiones haitianas, de que se cometen abusos, de que se maltratan. Contigo nos pusimos de acuerdo un contrato cincuenta, cincuenta. Ok. Desde ahí comenzamos a comprarle ropa, grabamos el video, entramos al estudio de grabación. Todo lo que él consumía era de mi bolsillo, sin producir un solo centavo, porque nadie ha visto una sola fiesta de Rumai en ningún centro de diversión de la República Dominicana. Eso es así. Entonces, desde ahí fuimos a Telemicro, que agradecemos al apoyo del grupo Telemicro, y nos presentamos en el programa Extremo Extremo, que le dio una real difusión, un repunte, a la carrera de Rumai. Entonces, Rumai argumenta y dice que ahí nos dieron una jipeta por la presentación y un millón de pesos. ¡Wow! A ver qué programa de televisión, qué programa de radio le paga un artista por presentarse. ¡Un millón de pesos! ¡A lo foco! Y que nos dieron una jipeta a Lincoln. ¡Ah, no, no! Entonces, eso llama mucha preocupación quién lo está asesorando y cuál es su mentalidad. Lo segundo es que vamos a darle promoción. Lo invitaron el equipo de las Águilas Ibaeñas de forma muy gentil. Sí. Y él dice que también ahí nos pagaron un millón de pesos. ¡Oh, padre! Yo, de verdad, esto me ha servido de una gran enseñanza. Y Rumai, nosotros fuimos tan claros que fuimos al consulado haitiano y llevamos el contrato para que el consul los revisara. Y si entendía que nosotros leccionábamos el trabajo de él, ese contrato iba a ser rescindido. Ok. Y lo llevamos donde el consul, hicimos dos reuniones con él. Y después viene la historia de que él quiere cobrar por fotografía, porque él es súper famoso. ¡Oh, padre! Me decía que cada persona que se le acercara que le diera 500 pesos. Y le dije, pero que el público fanático no te tiene que pagar, son tus seguidores. Ok. Ahí comenzaron a venir los problemas. Hicimos un anuncio con el Pachá, donde Mayor World pagó 3 mil dólares. Esos son los únicos dineros que hemos percibido. Donde se le dieron al chofer y por la gasolina 100 dólares y al manager Jordi Torres 200 dólares. Él se quedó con 1.400 dólares y yo con 1.300 dólares. ¡Wow! Pues un hombre que tenga en el bolsillo hace pocos días 1.400 dólares, ¿cómo va a pasar hambre? Exactamente. Creo que no tenía pasaje para irse para Haití. Y él dice, Oliver, él dice que no tiene pasaje para irse para Haití, porque él dice que se va. No, mira, Montaño le dio a él el jueves 2 mil pesos. Ok. Ya yo le había hecho la compra porque venía en la desavenencia de que él decía que yo había cobrado un millón de pesos. Y cómo yo puedo trabajar con un agente que esté haciendo ese tipo de acusaciones tan severas, tan bárbaras, que corresponde a una demanda por difamación e injuria. Exacto. Porque está perjudicando el nombre de Oliver Peña de 20 años en la comunicación dominicana, en el carnaval, en los medios publicitarios. Entonces, por Dios, no podemos ser tan ligeros. Lo único que hice fue darle entrada a mi casa. Me llevó cinco haitianos, a la cual no me sentía mal porque no soy racista. Exacto. Yo tengo video que lo voy a poner en YouTube cuando me llevaba a los espacios sociales de mis amistades a parillar, a jugar domino. Entonces, no hay ningún abandono. Lo que pasa es que él el jueves dice, no voy a grabar más al estudio. No lo quiero ver a ningún dominicano. Le tengo miedo a los dominicanos. Oh, padre. Entonces, como yo le dije al señor Montaño, Montaño, pero como es posible, este señor lo que está es agresivo y quiere que le busquen tres millones de pesos. Ah, no, pero ven acá. ¿Y qué es lo que le pasa a ese muchacho? ¿Dónde hemos tocado nosotros? ¿No cree que con palito de coco es el solo tema? ¿Podemos nosotros salir a hacer una fiesta? Usted que conoce los medios, ¿qué no haría el público? Jamás, jamás. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Y que vayan al grupo Telemicro a ver si ellos dieron una jipeta por una presentación y un millón de pesos y también al grupo de las Águilas Ibaeñas, al equipo y también a Mayo World, Domingo Bautista, mi gran amigo Frédéric Martínez, el Pachá, y Johnny Montaño. Bueno. Cualquier pregunta, estamos en mi posición de llevar documentaciones. Yo tengo todas las documentaciones de supermercados, de las vestimentas, de comida, de lo que se hizo un video de 250 mil pesos. No sé si usted lo ha visto. Sí, no, claro, claro. Estuvimos hablando sobre eso antes de tu participación, de que cómo un artista que se le haya invertido en grabar en estudio, hacer video, va a estar pasando hambre. En todo momento estuvimos, no defendiendo para que la gente no diga que estamos parcializados contigo, sino sacando a colección para que la gente vea las inversiones que tú hiciste en él como artista. No podemos. Nosotros hoy en el programa, para que la gente lo pueda ver por internet, a las 10 de la noche, canal 10. En microvisión. En microvisión. Bueno. Microvisión.com.bo. A las 10 de la noche vamos a presentar los videos de cómo nosotros tratamos a Rumae. ¿Dónde lo llevamos? Le sacamos su pasaporte, sus papeles. Todo era pagado por el equipo Oliver Peña. O sea, ¿qué produjo Rumae? Nada. O sea, hay una parte que es la disquera, la parte de YouTube y de Art Tour, que se cobra en los Estados Unidos por derecho de... De Art Tour, sí, claro. Eso está a su nombre. Si mañana viene un dinero que Montaño me dice que eso le llegue en tres meses... Tú no lo vas a poder cobrar. ...el va a cobrar su dinero. Entonces, en eso, él me tiene que dar el 50%, pero no soy yo que lo cobro. Eso es él que lo cobra. Eso es él. Yo me tengo que encargar de toda la parte promocional, los canales de televisión, tú sabes, el meneo con los locutores, los periodistas... Claro, claro, claro. ...vestimenta. Exacto. Entonces, no ha producido nada y ha venido una revolución negativa que él ha querido manchar mi nombre. Yo no tengo que hablar mal de él. Yo no soy ese tipo de persona. Sí. Pero esto va a la justicia, porque lo de nosotros tiene que dirimirse la justicia. Bueno. Y la justicia va a determinar la verdad de las cosas y también escuchar la voz del grupo Telemicro. Exacto. Escuchar la voz del Pachá. Y el de las Águilas. Escuchar la voz del equipo de las Águilas Pivaeñas. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿quién tiene la verdad? Bueno. Cuando esas personas hablen y le digan al pueblo dominicano, ¿quién tiene la verdad? Bueno, Oliver, gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos. Estamos ya fuera de tiempo del programa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí. Y por ser también, que pueden escucharlo a él. Claro, claro. Bueno, gracias a Oliver Peña de La Vega. Es un comunicador muy serio. Yo lo conozco porque trabajamos juntos en Grupo Medrano. Y cuando salieron estas informaciones quisimos hacer comunicación con él para aclarar la situación que hay con Rumay, el cantante de Palito de Coco. Hermano, un abrazo y gracias por estos minutos. Que Dios le bendiga. Amén. Igual. Hoy. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.